El efecto, una vez que se haya promulgado el Código Procesal Civil y Familiar, la novedad que trae el Código Procesal Civil es precisamente la conciliación, que es de manera obligatoria. Si bien es cierto que desde el Código Santa Cruz, los códigos Banser, y de tantas normativas que hemos tenido en Bolivia vigentes en materia civil, pero ninguna de ellas ha sido obligatoria. Era una especie de voluntad o finalmente estaba en las manos del juez para poder llamar a una conciliación o no llamar. Y entrar directamente a un proceso tedioso, de largo alcance, y que finalmente cansaba y nunca se concluían los conflictos. De manera entonces que las partes litigantes o las partes en conflicto finalmente se aburrían y era poco creíble la justicia. En cambio ahora, a partir de esa norma del Procesal Civil, la conciliación es obligatoria, como primer paso sin ecuórum antes de llegar al proceso. Conciliación obligatoria, pero ¿en qué casos, presidente, una vez que se apruebe este Código Procesal Civil? Bueno, en materia civil, lo primero que debe hacer, o es que las partes pueden acudir directamente al conciliador o ante el juez. Si llega ante el juez, necesariamente tiene que remitir el caso al conciliador. Esta es la novedad que se trae. Ahora, evidentemente, todos los jueces públicos en materia civil deberían de tener su conciliador. No es siempre así, por el programa de los recursos económicos. Pero la conciliación es algo tan importante e imprescindible. Por eso, de manera general, en un concepto podemos decir, la conciliación es un medio por el cual las personas en conflicto llegan a la solución de sus problemas con la participación de un tercero desinteresado en el caso y que les insta a que solucionen el conflicto. Llegan a un feliz término a través de un acta de entendimiento y ese acta es homologado por el juez y que tiene la categoría o la calidad de sentencia ejecutorial. Hay muchos casos, doctor, embajador, que se presentan día a día en el sistema judicial. De todos estos casos, se ha hecho un análisis que gracias a este sistema de conciliación judicial, el 39% de estos casos se han evitado que se lleguen a judicializar y muchos de ellos en varios departamentos. Vamos a presentarles un cuadro para describir cuáles son los casos que se han conciliado de acuerdo a cada departamento. Ya les voy adelantando que Cochabamba es el departamento con mayor cantidad de casos conciliados, con el 64%, le sigue Sucre con el 38% de los casos conciliados, La Paz con el 37%, Tarija 34%, Potosí 33%, Trinidad 22%, Covija 21%, Santa Cruz el 17% y los datos que se tenía hasta el 2016 es que en Oruro no existía ningún caso conciliado. Son bastantes los casos que se han llegado a conciliar, doctor. Expliquemos a ver exactamente cuáles son los principales beneficios para las personas que desean conciliar ciertos conflictos, también para los administradores de justicia y para el país en general, respecto a la conciliación judicial. Los principales beneficios que otorga esta. Primero que la bondad y los beneficios que nos trae la conciliación es que las partes en conflicto entran a la solución del problema que les aqueja, que beneficia a ambas, porque ahí va a terminar el problema que tienen las diferencias. Pero además de eso, ¿beneficia a quiénes? A sus familiares. Porque en una situación, por decir, cuestión de discusiones patrimoniales, de deudas, anticréticos, Alquileres, que es lo más común en efecto, pero si no concilia, estaría dejando el problema a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos, que nada tenían que ver en el problema, pero si llega a solucionar, se beneficia primero las partes, sus familias, la comunidad, la sociedad, pero sobre todo la justicia, por cuanto está haciendo más creíble y más acceso a la justicia. De manera entonces que eso es, yo considero, lo importante y lo beneficioso que se tiene con este nuevo instituto que se llama la conciliación. Así es. Precisamente en el establecimiento de este proceso de conciliación, este recurso de resolución de los problemas vía conciliación, ha tenido mucho que ver el gobierno suizo y por eso la presencia de su embajador acá. Embajador Roger Denzer, ¿cómo es que la Embajada Suiza ha colaborado en esta tarea y cuál su evaluación en este primer año de ejercicio, donde, bueno, ya a todas luces hemos estado viendo el resultado ha sido óptimo? Bueno, para nosotros, para la cooperación suiza es importante también apoyar al país en diferentes ámbitos, entre otros en el asunto de derechos humanos. En ese sentido, se puede decir que conciliación es para nosotros importante el acceso a justicia, en especial para grupos de la población vulnerables, ¿no? En ese sentido que ellos tienen la capacidad de entrar a una conciliación porque no tienen los ingresos para pagar abogados. En ese sentido, es exactamente un instrumento, no sólo para el sistema, pero también para la gente que puede disfrutar de esta conciliación. Nos decía el presidente, en la conciliación intervienen tres personas o tres partes, las dos partes en conflicto, y está el conciliador. Así es. La pregunta, ¿quién es ese conciliador? ¿Es un juez? ¿Es un fiscal? ¿Es un abogado? ¿Quién es ese conciliador? ¿Cómo se lo elige? Y además entiendo que ha pasado por un proceso de capacitación. Si la idea es, son personas que son interesadas en apoyar este sistema de conciliación, son elegidos a través de una empresa talento, que también va a obviamente averiguar los intereses, las competencias, y después estas personas van a ser elegidas, ¿no? Para asumir esta tarea importante. No son jueces, ¿no? No son abogados. Podrían ser, pero no es la idea. Ellos deben de tener la capacidad, la competencia, de ser como facilitador entre dos partes que están de acuerdo, de no ir al juez, pero al final buscar una solución mucho más rápida, mucho más fácil, simple, y donde ambos van a ser de acuerdo. Es totalmente otra cosa. Ir a un juez, el juez dice, ahí tiene razón, el otro no tiene razón. La conciliación, justamente, otra vez, tiene que ver con paz, con diálogo, con la búsqueda de un compromiso, donde ambas están de acuerdo. Y respecto a esos conciliadores, embajador, hasta el año 2016, existían en nuestro territorio aproximadamente 157, distribuidos en distintos departamentos. Vamos a revisar otro cuadro acerca de la cantidad de conciliadores que existe en Bolivia, y acerca de cada departamento, cómo se están distribuyendo. Por ejemplo, en Chuquisaca existe 11 conciliadores, hasta el 2016, en la ciudad de La Paz, 42, en Cochabamba, 30, en Oruro, 10 conciliadores, Potosí, 11, Tarija cuenta con 8, y Santa Cruz, 39, además, el departamento de Beni, con 6 conciliadores. Me imagino que existe mucha, mucha demanda de casos que necesitan esta conciliación judicial. Actualmente, ¿contamos con los suficientes recursos humanos, embajador, o a cuántos conciliadores tendríamos que llegar en el país? Bueno, tenemos hasta ahora, en este momento, 157 conciliadores, ¿no?, que tienen relación en la sede judicial con los jueces. Obviamente, estamos capacitando más, estamos seleccionando más, pero la idea es, al final, y eso me gusta mucho, ¿no?, no es solo una concentración de los conciliadores en las ciudades capitales, pero también en la provincia, ¿no? La provincia, en las provincias, más o menos como 40%, y eso es algo que muestra también que, al final, es un servicio para todo el país, no solo para las ciudades capitales. Y, Juan, importa.